de una es como china china es un poder femenino en sí está ganando poder en el mundo minuciosamente sin que nadie se entere sin que nadie se dé cuenta pero si sigue china así muy pronto será dentro de unas décadas tal vez será la primera potencia del mundo en cambio estados unidos es un poder mucho más masculino mucho más presente mucho más que todo mundo sabe que es la primera potencia china en cambio es más minucioso pero el poder femenino en sí es mucho más poderoso es mucho más lento y es mucho más minucioso pero es mucho más efectivo vean a los millonarios como Jeff Bezos, Bill Gates y todos estos grandes las mujeres más ricas de Estados Unidos son las mujeres que han divorciado y hombres millonarios así de simple entonces porque entonces tú al seguir siendo hombre y al demostrarte tal y como eres al ser congruente al ser sincero entonces por ejemplo he salido con varias mujeres y cuando ellas dicen algo que no me gusta a mí simplemente yo les digo sabes que yo no creo que eso sea así sabes que yo no me gustó esa cosa que hiciste por ejemplo recientemente salí con una mujer yo le había ella me había mandado un mensaje a facebook y yo le había respondido entonces estaba que pasó ahora sí que la gente se trataba de hacer un desastre que lleve a poder